En efecto, a la 40 de sus extensiones, la 71. Oye, feo dos en cumbres. En una votación de más de las 2 terceras partes del ASCII de los diputados presidenciales, ha aprobado todos sus términos, evitando con diputado de acuerdo con el COVID, del cual se declaró, se declaró en la producción de Francisco José Romero Zagán, en el cabo de deputado de la economía superior del Estado, y lo dejé que se la respuesta a la resolución de la agenda de gobierno ya en su política A la Comisión Superior que hace evaluación de la Comisión Superior del Estado de los Día La Comisión Superior del Estado de los D不過 En términos de la revista por los artículos 56, de la Constitución Cuesta del Estado Nivel Soberano de Puebla, 192 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Nivel Soberano de Puebla, y de los Resolutivos Noventa y Décimos de Acuerdo de la Comisión de Estatua, donde se señala el inicio de etapas y desahogo del procedimiento especial de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Nivel Soberano de Puebla, envíese al Ejecutivo del Estado para su comunicación de la Ingeniería Oficial del Estado, así mismo se ordena la publicación de la presente razón sobre el inicio de la legislativa de este honorable Congreso del Estado.